Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí en una partita de Rural to Challenger Y estamos en Diamante 3, 50 puntitos, vamos a ver que tal sale esta partida Y si, he vuelto a perder otra promoción, claro que si Riot, deja de trolearme, llevo 4 promociones a Diamante 2 en 48 horas En fin, que se le va a hacer, así que vamos a jugar a Nami, un campeón que no suelo traer Así que, a ver, a ver como sale la partida gente, vamos a ir con un Twitch de abajo Tenemos a Lissandra que será nuestro medio, Rengar, jungla y Gunplank en top lane Por parte que buen enemigo que me llevan, Tahm Kench, Combine en bot, llevan también una V en la jungla Ehm, Cherad, no, ese es un Victor que será el medio, y Keren que será en la top lane Bueno, tenemos un buen equipo, ellos también tienen un buen equipo, así que, que gane el mejor como siempre digo O que gane el Logilong, solo que para eso queremos ganar En fin, vamos a, vamos a ver que tal sale, joder, vamos a ver que tal sale Tenemos una muy buena línea, la verdad es que sí, solo que, bueno, ya sabéis que Twitch Eh, soy más, estoy más a favor de que los Twitch normalmente farmeen al principio Y como mínimo no mueran, más o menos como Vayne, vale Son dos campeones bastante parecidos en ese sentido Así que, bueno, si podemos hacer que simplemente no muera mucho Y que esté farmeando todo lo que pueda por mi perfecto, vale Ha metido un wall por aquí el Tamken, sí, lo sé, lo sé, lo que pasa es que, que lo voy a hacer a eso O sea, no puedo hacer nada Aún así, vamos a tradear, vale, recordar que lo que viene siendo los tradeos de Nami Son uno de los mejores de todos los supports por la curación de la W, vale Hace daño y encima te cura, pues apaga y vámonos, eso está más roto que la madre que lo parió Eso sí es verdad, la burbuja, la Q, es unas habilidades que más complicados son de todo League of Legends De hecho, el otro día, lo estuvieron comentando en Reddit y decían ¿Cuál es la habilidad más complicada o de las más complicadas? Y mucha gente estaba de acuerdo en que la burbuja sí que lo era Obviamente mucha gente me dirá Logi, siempre hice lo mismo, la burbuja de Nami es súper fácil Yo soy, vamos, yo no fallo nunca a las burbujas Bueno, a mejor vosotros seréis, pues yo que sé, seréis unos genios, ¿no? De tirar burbujas con Nami Pero yo al menos, o la gente que se mueve por este, lo dicen que es bastante complicado Así que me voy a fiar de ellos, gente También es verdad que en esta partida, pues tenemos lo que viene siendo la W y la ulti de Lissandra Tenemos las bolas de Rengar No sé, tenemos bastante facilidades para poder, para poder acertar esa burbuja En fase de líneas, pues sí, va a ser algo más complicado tal vez Pero luego en las teamfights yo creo que será bastante más fácil, ¿vale? Así que nada más que eso, además que Bueno, nos vamos a tirar ahí los auto, los auto-E para intentar reventar a la vaina y todo lo que podamos Y fuera, ¿vale? Porque mirad, en cuanto a Minutes, ¿cómo vamos? Seis por encima, ¿vale? Esto está por aquí Primera Sane se viene para la jungla ¿Dónde ha muerto el Rengar? Vale, ha muerto en su, ha muerto en su rojo Vamos a meter un War por si acaso Pero... ¿Cuánto está de vida, tío? HP, es que si está full vida Tampoco creo que podemos hacer mucho Vale, es que si está full vida, tío ¿Qué quieres que le haga esto? No le voy a poder hacer nada a la... A la biesta de esta full vida Mirad eso, o sea, ¿qué quieres que le haga? Vale, ok A ver ha sido flash por flash, pero... Es que es lo que digo, ¿sabes? O sea, ¿qué voy a hacer contra... Contra una Bic que está full vida Por mucho que lo sepas y tal Es imposible que le pueda sacar algo, ¿no? Pero bueno, vale O sea, no puede hacer nada, sí o sí O sea, le ha metido un buen counter jungla Y fuera, ¿sabes? Es lo que tiene Vale Cosas que pasan, gente Cosas que pasan Aparte, el Víctor no ha muerto ahí Que supongo que habrá sido lo peor Pero bueno A seguir viendo qué es lo que hacemos Por cierto, ¿sabes quién del tank encha? Es un croma, ¿no? Diría que sí, que es un croma Porque tengo la del chef Y la otra Tira alguna Alguna que otra skin extra El tank encha Eso es un croma No tengo ni idea Estoy flipando ahora mismo En fin, no sé, no sé O sea, estoy flipando Porque esa skin me recuerda a un croma No sé, no lo sé Gente, de verdad os lo digo Venga, va, seguimos De momento se le ha habido una kill Vale, tampoco pasa nada Muerto ese Vino flash, por cierto No lo he puesto Pero más o menos cuando lo tenga yo Así que son tres minutitos aproximadamente Y lo tendrá de nuevo, ¿vale? El max de la W Como siempre Eso que se lo va a llevar Vale Y esto por aquí Ok Y este También supongo Vale, le sacamos un minion No está mal, no está mal Está bien Eh, Tampkins No tiene flash Así que Si hacemos algún focus Siempre al Tampkins, ¿vale? Y no al No a la vaina Vale, bien Wow Esa hitbox ha sido bastante rara, ¿eh? Esa hitbox ha sido muy rara De hecho Pero bueno Es lo que tiene El campeón ese Vale Vale Ok, perfecto Vamos allá Eso debería ser nuestro, ¿eh? Eso debería ser nuestro Vale, buen flash ahí de la vaina Eso debería haber sido nuestro Si no, ¿vale? Porque ha tirado lexao Se ha tirado cosillas Así que Vale Hemos sacado algo al menos Eh, no flash Bainé No tiene curación tampoco Así que Está bien, está bien Not bad Vámonos Vámonos para base, ¿vale? Yo voy para base Voy a pillar el colmillo Voy a pillar un poquito de potis Me pillo también lo que viene siendo El pink Y seguimos No ha sido No ha estado mal O sea, le he metido el exhaust al Al Tampkins De hecho, simplemente porque Es que si no le metía el exhaust Seguramente acabaría muerto yo Porque me comía con la doble, ¿no? Entonces, vale De esa forma Está bastante guay así Le saca algo de minions, ¿eh? Ahora mismo La vaina se ha tenido que vaquear Supongo Y si no se ha vaqueado Estará con muy poquita vida Así que eso nos viene bastante bien En medio le saca minions Top lane Es normal que le saque De Kennen O sea, Kennen contra Gunplank Es complicado De hecho, ya sabéis que Gunplank Lo que viene siendo Lo que viene siendo el early game Es bastante mediocre O sea, es bastante mediocre La verdad Entonces, mientras no muera Pues al level 6 Tendrá ese power spike De poder ayudar al equipo Y eso Y se podrá llevar asistencias Podrá escalar Ya sabéis como funciona Gunplank Pero está Estaba con herfeado Respecto a antes Eso también es verdad Bueno, si no Ni lo veríais O sea, os lo puedo asegurar Cuidado Buah, si se tira por mí Me mata, ¿eh? No sé por qué No se ha tirado ahí Porque me hubiera matado Casi seguro La vi Es el level 6 ya, macho Level 6 B Está en la ball lane seguramente Vamos a dar la vuelta, ¿vale? Vamos a ir a ras de la pared Y vamos a la torre Porque, madre mía Esa B Tiene que estar Tiene que estar bastante fuerte Os lo digo de verdad El buffo que le metieron El buffo que le metieron A la B En este último parche No ha estado nada mal De hecho La han niñado bastante Estoy andando Vale, ostras Que no tienes ulti Es verdad Vale, pues al menos Le quita algo Pero, claro Sin ulti tampoco Puedes odeárselo Ahora mismo Luego sí, ¿eh? Luego Baine con O sea, Twitch con ultimate Yo creo que Sí que podrá Bastante fácil Con esa misma jugada, ¿eh? Así que, bueno A ver Vamos a hacer lead Con la ultimate Sí, eh Focus Focus a este Focus a este, compañero Vale, saltos Perfecto Metemos la burbuca Eso por ahí Vale Se va a poner la doble Vale Vamos una más ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck this shit, man! ¡Fuck! Joder, se va tan bien Con la curación de la Baine Ok Baine enojeal Pero está bien, está bien Sí, la La Baine ha tirado la curación Por eso he salvado Y por la doble Y por la doble de esto De la doble barrera La doble vida, ¿no? Pero bueno Al menos ha usado Al menos ha usado la curación Pero fuck this shit, man Va, si detener el exhaust También podría haber muerto, ¿eh? Por el daño extra y tal Pero bueno It's fine, it's fine Sí, también está broken Yo creo que sí Que está bastante Bueno, está bien Cuando te vienen a gankear y tal Pues sí, ¿no? Pero sí, es muy tanque O sea, es muy tanque sin ítem Prácticamente solo tiene la piedra de visión Y lo que ha aguantado No es ni normal O sea, ha aguantado a tres tíos ¿Sabes? ¡Ha aguantado a tres tíos El tanken 6 es Dios! Vale, tenemos flash, ¿eh? Eh, B-flash La B tiene flash, ¿vale? Así que cuidadito Lo ponemos porque Lo tenía igual que yo El mismo timing Así que hay que estar atentos a eso Pero bueno Vamos bien de farmeo, ¿eh? Le sacamos algo Así que perfecto A ver Cuidado Si nos pilla con la... Con la... Vale Vale, buena Ok, yo creo que ha estado bien Yo creo que ha sido suficiente eso, ¿vale? Si... Si no llego a meter la... Es que si no llego a darle eso Tal vez podría haber muerto Entonces, vale Necesitamos la ulti del Rengar Si no tenemos su ultimate Lo veo complicado Para poder matarlo Está la B aquí, ¿eh? Buah, está la B ahí Lo voy a meter el exhaust a ella seguro, ¿eh? El exhaust a la B 100% Porque si se lo meto... Si le meto el exhaust a la Baine No hace tanto daño, ¿vale? Actualmente el que más daño tiene estos tres Es la Baine, ¿vale? O sea, es la... Es la B, después la Baine Y por último el Tamquins Aún así el Tamquins Si nos come Nos manda también al suelo bastante rápido, ¿eh? O sea, Tamquins tiene un daño base Con la W que no es ni normal Pero, bueno, lo sabemos Así que jugamos a partir de ahí Vale, la B está ahí Yo no puedo tampoco hacer mucho más El Tamquins tiene ultimate Bueno Vale, la B seguramente estará cerca Si mete ulti ahora al Rengar Podemos ver qué es lo que... Qué es lo que está haciendo la B Vale Vale Ok La ulti ha sido al menos para... Para traspasar al otro Así que no ha estado mal tampoco No ha estado nada mal Ulti, ulti, ulti Vale, está bien, está bien, está bien Ha tirado flash, flash, Tamquins Pero, bueno, la ulti al menos Hemos traspasado a los dos, ¿vale? Los hemos separado Hemos... Hemos hecho un Moisés, ¿vale? Con el agua hemos separado Bueno, lo contrario de Moisés Pero sí, ya me entendéis, ¿vale? Así que yo creo que no ha estado mal de todo Porque hemos mandado uno para abajo El otro para arriba Y al menos el Rengar lo tenía... Lo tenía de gratis Para poder pillarla Y nada, perfecto Vale, bien Entonces vamos a pillarnos la piedra, ¿vale? Piedra de visión Nos compramos un pink Y cambiamos trinket también A ver qué hice por aquí Vale Vale, vale, está bien, está bien Ok, vamos a comprarnos esto Esto por aquí Vale, seguimos Seguimos, seguimos A ver qué es lo que nos podemos comprar Eh... Seguramente vayamos a por daga La daga tal vez sea bastante necesaria En esta partida Las dagas de... Con el ítem, ¿vale? La que tira los fantasmas ¿Por qué? Bueno, pienso que contra B Contra Vayne sobre todo Porque recordad que las dagas Si le das antes de que tire la ulti Tenéis visión de ese campeón, ¿vale? Entonces podemos... Puede ser interesante para esta partida Aparte para pillar en Kauk también Pensar que tenemos Cuatro campeones Muy buenos para Kauk Para Kauk O sea, todos menos yo Son muy buenos en Kauk, ¿eh? Vale, eso debería ser una kill Bastante gratis Si se la deja el Twitch Vale, perfecto, tío Buena kill, buena kill Otro Kauk Perfecto, ya digo O sea, en esta partida Con este equipo que llevamos Es muy bueno para Kauk Eh... ¿Hacemos torre? O hacemos dragón No sé, las dos cosas Es interesante, la verdad Pero bueno La torre supongo que es una First Blood, ¿no? Nos viene mejor O sea, realmente Es mejor una primera sangre de torre Que no llevarse el dragón Que es un Clown Drake Como se llama aquí Bueno, es uno de... Es uno de Clown, ¿no? Pero le llaman Clown por... Por payaso, ¿no? Es el... Es el dragón payaso de... De League of Legends Vale, a ver, cuidado, ¿eh? Que tiene... Como te coma Te mata O sea, yo creo que le van a matar Si viene el Victor y tal A ver, estoy llando, ¿eh? Vale, buena El Victor estaba llegando por ahí O sea, no sé muy bien Qué es lo que ha hecho el Tamquins Pero... Vale, estoy llando Madre mía, ¿en serio? ¿What? Estoy llando Vale, bueno Perfecto Metemos esto por aquí Ah, qué lástima el de esto Vale, vale, vale Buena Ok, perfecto Vale, buenísima 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 Let's go, tío Good job Está bien Good job, team Ya veis la ulti del... Del Gunplank Ahí haciendo un poquito de apoyo Como siempre Viene bastante bien Pero bueno El Victor no tiene... No tiene clear Big no clear No flash Así que está bien ¿Vale? Ha gastado cosillas O sea, las cosas como son Y eso nos viene bastante bien Aparte, somos un campeón Bastante de utilidad ¿Vale? En ese sentido O sea... Lo que tenemos que hacer es eso ¿Vale? Buena No creo que podemos hacer mucho ahí Aunque haya sido una buena burbuja Si llega a tener ulti La Lissandra seguramente se hubiera tirado ¿Vale? Pero sin ulti ni nada Es bastante greedy El tirarse ahí Vale, vámonos para base Nos vamos a pillar botas de movilidad ¿Vale? ¿Por qué? Mirad Un consejo que os doy ¿Vale? He estado viendo últimamente Algunos... Algunos perfiles de... De jugadores ¿Vale? De suscriptores Y me he dado cuenta De que mucha gente Se pilla Tabi Ninja Y se pilla también Las botas de Mercurio Siendo support No hagáis eso De verdad gente O sea... Comprarse Esas cosas son malísimas Tenéis que compraros Con support siempre O botas de movilidad O botas de reducción de enfriamiento A muy malas Cuando ya estáis muy en late Os podéis cambiar Para botas de Mercurio Porque ya tenéis El 45% de CDR O porque ya no necesitáis Las botas de velocidad O simplemente os podéis Comprar estas Cuando tengáis Un equipo con... Con muchas Relativaciones enemigo A ver si es un equipo De full... De full daño físico Pues también me viene bien Pillarse las Tabi ¿No? Pero es que he estado viendo ahí Composiciones de 2 APs Y pillarse las Tabi Ninja Del tirón Y digo What the fuck Es esto O sea... No tenía sentido ¿No? Entonces Lo digo por si alguien de vosotros Me está escuchando Y lo sabe Pues ya sabéis que No hagáis eso Vale, entonces ¿Van a tirar la torre nuestra? No lo sé Podríamos divear al... Podríamos divear al de este Al Víctor Sí, sí, sí Vamos a divearle Dive, dive Hay que divearle, gente O sea, está la... Está la Vayne también Si no llega a estar la Vayne Estaría bien el dive Pero si está la... Si está la Vayne No me gusta Más que nada por ese, eh O sea, la Vayne La he visto ahí De refilón Y he dicho Dios, eso puede ser bastante malo Porque si viene ella Y se lleva una tripla Imaginaros, ¿no? Sería súper malo Para nosotros Vale, aquí nada Rengar está viniendo Tal vez venga con ultimate Vale, se acaba de tirar la ulti Vale, eso nada Vale, buenísima Le he quitado la Q, eh Le he quitado la Q a esa Vale Bueno, eso lo van a llevar Porque está el fucking Tampkins, tío Que escude Tampkins, eh, gente O sea... Madre mía Vale Vale, perfecto Pillo a la B Que era la que quería Porque el resto tampoco me importaba La Vayne No creo que pueda llegar a por... A por el Regar Ni mucho menos Por mucho que agachéis Oh, cuidado Madre mía Qué susto me ha dado, tío Qué susto me ha dado El Ken en este Vale Vale, buena Vamos, te doy eso Te doy eso Oh my god No ha llegado de rango, chaval Me ha matado igualmente Me ha matado igualmente Y no había llegado de rango ¿En serio? Fuck you, man Buah, tío Qué mal Podría haber sido muchísimo mejor Dios Fuck Ah, no tenía el exhaust tampoco, eh Cuando he muerto tenía el exhaust ahí Pero no lo tenía antes Ah, qué mala suerte, tío Fuck Ha ayudado mucho, eh Ahí la... El Tampkins La ha salvado básicamente al... Ha salvado básicamente al Victor Y después a la V también la ha salvado Fuck Ok, va No pasa nada No pasa nada Es lo que tiene, tío O sea, Tampkins es lo que tiene, gente Ya lo sabéis Pero me ha dado rabia, la verdad O sea, hemos metido una buena ulti Porque le hemos quitado la cual a B También hemos ralentizado un poquito a la... A la Vaynero Para que viniera Y mientras tanto nuestro equipo Pues mataba al Victor Solo que ha venido el Tampkins Y le ha salvado toda la vida Y eso ha sido cuando se ha empezado a liar Pero bueno Al fin y al cabo ha estado bien Vale, ha sido un buen tradeo Eh... Realmente ha sido un 1 por 0 Simplemente ahora acaba de morir el Ken en Así que ha sido un 1 por 1 De toda esa pelea Que está bastante, bastante favorable Para nosotros Para todo lo que hemos tirado Y eso Podría haber sido... A ver, podría haber salido mucho peor En esa... En esa jungla Así que vale A ver, este Victor Va a pusear la línea de una simple E Así que tampoco puedo hacer mucho Pero el Tampkins Podemos pillar la Yencau Estoy llegando Tengo botas de movilidad Así que podríamos pillarlo de gratis A este tío Vale, metemos Wartel A la vi, a la vi, a la vi A la vi gente A la vi Vale Vale, meto eso Perfecto Vale, bien Debería morir Debería morir gente Perfecto Buenísima Good job La Uti sobre todo La ha tirado para... Bueno Espera, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, no te tires, no te tires Recordad que la Uti de... De... De Nami Bueno, básicamente Para cualquier... Cualquier campeón Le puede quitar Lo que viene siendo La canalización de la Q De la vi, vale Recordad que esa la podéis cancelar Y eso es muy bueno O sea Cuando una vi Le quitas la Q La canalización Es que le estás quitando Yo que sé El 70% del daño, ¿no? Del burst Porque la E quita una toña Que... Que es increíble Entonces, bueno Es un dato a tener en cuenta Es siempre intentar quitárselo Sobre todo con campeones Más fáciles Como puede ser tal vez Pues una Soraka Con la E, ¿no? O una Hana Con la Q Y tal, pues Es mucho... Es muy recomendable Hacer esas cosas Porque le quitáis todo El power spike Del campeón O sobre todo El tradeo, ¿no? Vale, good job Nos hemos llevado Tres torres No, nos hemos llevado Dos torres Ha sido una kill ahí En... En la top lane Bueno, no está mal No está mal, no está mal Vale, esto nada Voy a ir a por las dagas Y después de las dagas Ir a por el Solari, ¿vale? Y después ir a por Mikael Para proteger tanto al Rengar Como al Twitch Y luego pebetero Incluso el pebetero Mejor me lo pillo antes Que lo otro, ¿eh? No lo sé, no lo sé Ya veré Ya veré qué es lo que acabo pillando Cuidado, Gunplan Mete una ulti Mete una ulti Vale, mete ulti ahora Buah, se lo van a cargar igualmente, tío El Rengar viene con ulti, tal vez Buah, es que si veniera Si veniera el Rengar con ulti Mete arriba Podríamos haberlo protegido Pero si no Que va, tío Va, sigue ando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Vale Debería de morir este, ¿eh? Vale, buenísima Vamos, el exhaust Perfecto Vale, buena Ah, ok, ok, ok Ha tirado otro flash, tío Otro flash que tira el Víctor De momento estamos tirando buenas Ostras, se la ha cargado En serio Eso es raro, ¿eh? Eso es muy raro Y no debería de pasar, de hecho No debería de poder pasar Que le gane Un Twitch a una O sea, que le gane una Vayne a un Twitch Pero Nunca se sabe A lo mejor la ha metido Play de la parra No lo sé No tengo ni idea, gente Luego veremos A lo mejor la Vayne es muy buena No lo sé, no lo sé Pero no debería haber pasado igualmente Una cosa no quita a la otra Vale Vámonos Tengo que resetear los wards Voy a comprarme el filo de la reina Y después vamos a por esto Tal vez si el rengar hubiera tirado ulti a top Nos podríamos haber llevado una doble Y era mucho mejor que Que llevarse Que llevarse la kit del Tamken Aún así Como ha tirado flash Como ha tirado flash el El Víctor Pues está bien Víctor flash Algo es algo, ¿sabes? Algo es algo y Y bastante worth Al fin y al cabo Pero ya veis La vi, tío Es que está Está bastante fuerte, ¿eh? Ese campeón ahora mismo Uh No, no muere No muere Estoy llegando, ¿eh? Estoy llegando a ver si puedo llegar a hacer algo Pero Lo veo complicado, tío A ver, le voy a quitar el back Seguramente Le voy a quitar el back Vale A ver si viene alguien No va a venir nadie En serio No va a venir nadie De nadie para Wow No sé Estamos dejando muchas kills La verdad O sea, estamos dejando Demasiadas kills al aire Tal vez Antes arriba Hemos dejado dos Ahora No sé Estamos haciendo muchas cosas muy raras En plan Yo creo que estaba bien Ir a por la vi Es una kill Es un shutdown De hecho O sea, está viva Super fedeada Si la matamos Es un shutdown Super bueno para nosotros Pero No sé Han preferido Pelear en medio Sin nada Realmente Y al final Pues Es lo que tiene Bueno ¿Qué se le va a hacer, gente? Se no va a morir Ni de broma Vale, vale, vale Ok Ok Al final pues Voy a jugar simplemente Para el resto Y ya está Porque si Si empiezo yo a meter Pinks Creo que no vamos a sacar Nada en esta partida Bueno Ese es apilado Supongo que volverá ahora No sé Pero Sí, no sé Es muy raro Es muy raro la verdad Es bastante raro Los focus Que están haciendo Oh, ya lo vimos El otro día En la partida ¿Os acordáis de la partida De la Kaylin, tío? Con Lulu Esa partida Fue súper Súper random También es en plan No sé ¿Por qué están haciendo Estas cosas, sabéis? Si podemos perfectamente Rotar Y podemos ganar fácil No sé Es muy raro tal vez O mejor soy yo, eh Que lo piense así Un poquito raro No lo sé No lo sé A ver, vámonos Vamos a estar por atrás Y vamos a meter El curaciones Y punto Porque es que si meto Pinks Creo que no me va a seguir Nadie, así que simplemente Voy a seguir al resto Y ya está Tenemos un buen equipo Para eso O sea, tenemos muy buenas Iniciaciones En esta partida Tanto con el Rengar Como Como el Twitch También tenemos tal vez Al Gunplay No sé No está mal Voy a tirar las dagas Ahí tienen eso Pero quiero quitar esto Vale, me lo llevo Eso para mí Y ahí tienen un pink El pink ese me gustaría quitarlo Pero ahora mismo No puedo Ahí no sé si tendrán algún ward Tal vez sí que lo tengan Pero bueno Tampoco puedo Tampoco puedo esperar mucho ¿Sabes? Vale, voy a Me llevo a quearme Voy a resetar los wards Y seguimos con eso Sobre todo la visión Yo creo ahora mismo Es lo mejor Es lo que tenemos que tener Más en cuenta Vale, buena Joder tío Otra vez le salva Fuck this Otra vez le ha salvado Tío Es que otra vez Chaval Madre mía El El Tamken Está roto En fase de líneas No me gusta a mí Por ejemplo Pero Pero Dios O sea En las teamfights Es brutal Sobre todo para un Para un burst De cualquiera de tu equipo Puede ser Puede ser bastante Bastante frustrante Pero bueno A ver Vamos a pillarnos Esto Otro dragón de nube Que se llevan Bueno Son dos clon drakes Así que tampoco me preocupan Muchos esos dragones Actualmente Así que no pasa nada No pasa nada La vi no ha muerto dos veces Eh gente O sea Eso es lo que peor me sabe Que esa vi Podríamos haberle hecho Dos veces Chantown Pero bueno Pero bueno El Gunplan va bien escalado Bueno Va a 16 minions por detrás Pero Está bien Va No va mal el parmeo Tampoco Madre mía Las útiles que está vendiendo Eso sí Son malísimas O sea Las útiles de De esas son bastante malas A ver Esa aquí Vale Voy a meter el exhaust Vale Me voy a dejar de tonterías Si no le meto el exhaust Tal vez Imaginaros que nos hace Ahí un one shot Y nos mata a alguien Tío Paso O sea Le meto el exhaust Y que se muera ¿Sabes? Y punto O sea Paso de todo Vale Me quedan dos minutos Para el exhaust La torre que va a acabar cayendo Tengo ulti Tengo ulti en 20 segundos Aquí tienen un ward ¿No? Sí tienen un ward Vale Uy He pillado ahí Vale 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 Aquí era por el de este Vale Buena Qué lástima Tío Qué lástima Tío Ah Dios Esa es una muy buena burbuja Pero Ha sido mucha lástima La verdad Bastante lástima Sí señor Vale Vamos a pillarnos esto Nuclear Victor Y vale Tenemos ulti ahora Vale Cuidado con la vi Que la vi esa Nos la puede liar bastante Vale Curaciones Metemos ward aquí Hay que quitar el pink Que lo llevan ahí Desde hace un buen rato Y vale Entonces Como vamos de curas En lo general Debería de meterle una cura Al rengar Al capa din este Vale Quiero meter un ward aquí A ver si podemos Vale Y cuidado con Vale No le da ayer No le he dado al victor Tío Era el que quería Vale Buena Buena Madre mía El tankens Muérete Bien No Se ha quedado a uno de vida Tío What the fuck Se ha quedado a uno de vida El victor Holy shit Ha sido una burbuja Brutal O sea Ha sido una burbuja Muy pero que muy buena No me lo vais a poder negar eso Porque ha sido una burbuja Con unos reflejos Increíbles Porque ha salido de la nada La vi Y he metido una burbuja Increíble Pero bueno No ha muerto Macho el victor Me cago en la leche Que lo parió O sea Dios Ese victor Si que tiene un culo en la flor Pero increíble Un culo en la flor No una flor en el culo Como que culo en la flor Logilol Por favor A ver Vamos a comprarnos esto Esto por aquí Y esto por aquí Vale Bueno han tirado la torre Al final de toplane El que era en ese Me da igual la verdad Vale bien Debería morir Bien Menos mal El victor ha muerto Dios Que ha pasado Tío Se han juntado las estrellas Los astros Tío Han dicho Dios Vamos a juntarnos Para que muera ese victor Porque lleva 20 veces Sin morir Tío Gracias Bien A ver que tenemos por aquí Bueno Las 2 bocas bien Esta partida O sea No podemos decir otra cosa Porque está bastante guay Vale Entonces tenemos las zagas Nos quedan Vale Nos quedan 250 de oro Para lo que viene siendo el medallón Iremos a por el Mikael Es que creo que el pebetero Me va a hacer Va a ser mejor incluso Porque tenemos 2 Tenemos 2 campeones Incluso 3 de autoataques Que es Gunplank Rengar y Twitch Y el pebetero Con esa velocidad extra Puede ser bastante buena Madre mía Lo que quita la vídeo Que alguien nerfea a ese campeón Vale Que esto para mí No Cuidado eh Voy a tirar las zagas Por si acaso Me da un poquito de respeto Vale Ese se ha baqueado Aquí vamos a poner El guard este Perfecto Aquí tienen 1 eh Ahí tienen 1 Luego lo quitaremos Si podemos Pero bien 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 Ok 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 Not bad Not bad la partida Vale Vamos a ir a por esto No me he quedado Me he quedado En unos 100 120G For solaria Así que vamos a esperarlo A ver si podemos hacer Una buena teamfighting Me la acabo llevando Pero Esta partida Va muy bien farmeado O sea En lo general Sobre todo los midlaners Bueno los staffs también eh Los AD carry Están haciendo más run Pero los otros 2 Están haciéndolo bastante bien Vale Madre mía El one shoot What the fuck El one shoot Que le ha metido ¿Dónde está? ¿Dónde está el Tamkench Para salvarte ahora Guarro? ¿Dónde está el Tamkench? Madre mía Tío O sea ¿Cuántas veces Lo ha salvado el Tamkench ese? Lo del guarro Es de 8 Vale O sea Es que De tanto ver a 8 Ya se me ha quedado Tío Vale Cuidado Madre mía Ahí está Vi What the fuck La vi Esta se la ha ido Bastante a la olla Sí Le van a hacer un rework A Rengar De hecho Ostras Madre mía Madre mía No lo he visto Tío Aparte No es un super rework O sea Lo que le van a hacer Va a ser Un herpeo Bueno Un cambio Mejor dicho A los Vale Se lo hace Se lo hace Madre mía Derrata Lo que pega No lo explota Oh my god Oh my god Se van a ir a nada Chaval Al Lucky Bueno El Tamkench se la Se la ha vuelto a marcar Vale Lo que digo Van a hacer un rework A los asesinatos En general Pero no sé Si al Rengar Le van a hacer un rework En plan Bestia Yo creo que la Yo creo que va a seguir siendo Lo mismo El Rengar Realmente Pero bueno Ya veremos Ya veremos Entonces Ostras Esto no ¿Qué me voy a comprar? O esto O esto No sé No sé Voy a comprarme esto Va Voy a comprarme el pebetero Así tenemos más Más AP Un poquito más Y eso nos puede venir Bastante bien También Así que a ver Que tal sale Si tenía el Guardian Angel Ahora No lo tenía antes Aún así No lo he visto al Kenen O sea No lo he visto de verdad Si lo hubiera visto antes Podría haber tirado Por ejemplo El Exhaust Pero bueno Esto se ha bugeado Pero bueno Ahora lo quitamos Vale Al Lucky Gente Al Lucky No Se ha ido a uno de vida Tío Fuck the shit Man ¿Cómo se va a uno de vida Ese tío? En serio O sea ¿Por qué? ¿Por qué se va a uno de vida? Bueno Es lo que tiene Vino Ulti Sí, sí, sí O sea El daño que tiene la B Es bastante insano Bastante insano La verdad Pero bueno Se ayuda a nada O sea Bainé Tiene HP O por ahí Yo creo que por ahí Se habrá ido La Bainé Pero Me ha hecho gastar El flash Nah tío Qué mal macho Debería haber muerto Ahí la Bainé Si llega a morir Y llega a ser un uno por uno No estaría mal Pero le tira a la W Una otra ataque Y aún así No ha muerto O sea No la habíamos matado Igualmente O sea Es lo que tiene Vale Aún tiene la Ulti El Twitch Por eso Que estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Go, go, go Go, go, go Que está aquí La otra también Estoy llegando Vale La Bainé La Bainé La Bainé Primero Vale Buenísima Vale Buenísima Tío Buenísima Burbujita por aquí Esto que me lo quiero llevar También hay que ir a la Nashor Go, go, go Go Nashor Go Nashor Gente Creo que podemos O sea Son 40 segundos De 40 segundos De Tamkench Y de la Bainé Holy shit Man Holy shit ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía Lo que pega Este pavo Tío Es What's What's Men ¿Qué pasa? O sea Dios Lo que está pegando La B Esta no es ni normal No es normal Eso Bueno Va full Es verdad Me acabo de dar cuenta También De esto Wow Wow 10, 3, 4 Trinidad Yomu Hmm La B Está dentro de Está dentro de lo que viene siendo Está dentro de lo que viene siendo Los asesinos El reward de asesinos No lo sé La verdad Pero Wow Ojalá que sí Tío Ojalá que sí Porque qué asco Me está dando esta partida Con la B Macho El otro día Al Yasuo Le saca 3 levels Le saca 3 levels La B Al 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 Rengar Y eso que el Rengar Va a 8, 5, 3 Bueno Tiene 30 asistencias O sea 30 Tiene 30 de minions Más Pero en cuanto a Kiss Tampoco es que sea Una barbaridad Más Sabéis O sea Está un poquito raro Lo que viene siendo La experiencia Al menos Desde siempre ¿No? Pero sí O sea Se han hecho Nasors Sin la B Aparte ¿Qué dices? ¿Qué dices? Menos mal Dío O sea Dios mío O sea Está loca O sea Esta tía está loca Es nivel 18 Ya Es nivel 18 Bueno Aún así se puede ganar La partida O sea Indiscutiblemente Aún se puede ganar O sea Eso está bastante claro ¿No? Yo creo que lo sabéis Pero Ostras Me da un poquito De rabia Tío La verdad es que sí ¿Vale? Otra vez le salva Vale Vamos a pusear Líneas Eh Group Habría que hacer grupo Para la B ¿Vale? O sea La B es un campeón Que si nos pillan Uno contra uno Nos va a reventar A todos Entonces Si hacemos grupo Vamos a poder hacer Cositas en esta partida Si no Lo veo complicado ¿Vale? Va ok Tampoco voy a hacer Mucho más ahí Pero vale Vámonos 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 aquí gente Que viene el Víctor Mie también el otro Y no quiero tío Ah está bien Utilize engage Eh No por otra cosa Se ha tirado flash El time cage Se ha tirado flash Eh Vámonos para base Vámonos para base Me quedan 400 euros Para esto El Rengar Está en problemas eh Estoy yendo Pero estás en problemas Compañero ¿Por qué ha saltado El Rengar? Si Se había pirado No creo No lo sé Vale Vámonos Vámonos No me importa Se guarda ahora mismo Creo que se había ido O sea Había conseguido tirar La ulti Que yo sepa Bueno No lo sé Nada sé A ver Vamos para Vamos para bot Vamos a limpiar líneas Sobre todo eh O sea Hay que limpiar la línea Como sea No pueden tirarnos La de tier 1 Ni de coña Si nos tiran la de tier 1 Prácticamente la partida Se puede volver mal Eh GP ult GP ulti Por favor Gracias 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 Menos mal Menos mal Porque si no La liamos eh Vale Ok Eso por ahí Vale, 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 vale Limpiamos, limpiamos Limpiamos No pasa nada Eh Buah Está bastante desgastado Ah Que lástima Bueno Que lo hubiera pillado O se hubiera comido El otro Pues vamos a hacer chase Aquí eh Ah Tenemos las dagas No sé si queréis hacer chase El No lo sé A ver Tengo exhaust Y tal Vale, aquí no hay nadie Vale, entonces no hay nadie Vale Se han pirado todos Entonces Bueno, no nos han tirado nada Que es lo bueno Pero Está complicada la partida No os voy a engañar Está muy complicada La partida esta, tío Vale Tengo el pebetero Eh Si vaqueo Son 100 de oro Es nada Este también le faltan 100 de oro Vale Y habría que pillar a alguien en caos Sobre todo con el rengar Deberíamos de pillar a alguien en caos A ver el victor Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que ven el victor Gente Nivel 17 El El gunplank No está mal No está mal O sea, tenemos dos levels 17 En la partida Y uno 18 Ese Buah, lo que le ha quitado Un barrilazo, tío Cuidado con esta, eh Cuidado con esta Que está viniendo ya Buah Está en modo Modo loca Vale, buena Le he pillado Le he pillado Le he pillado Buah, tío Le había pillado Igualmente nada O sea, le había pillado Al A la vain, eh Con eso Vale, bien Bien, bien Eh, no tienen nada Ellos No tienen nada No tienen nada Deberíamos de poder hacer algo Vale, menos que Al menos que no tienen la torre Ya es importante Pero... Había pillado La vainera invisible Vale, estoy llegando Sí, llegando Sí, llegando Gente No preocuparos Aún hay partida Aún hay partida Pero, Dios El Twitch ha perdido el GA Eso es muy malo Para nosotros Ese GA del Twitch Nos puede costar Media partida Tal vez Porque como le hagan Un focus Va a caer Súper fácil Sí, la vaina Ha tirado todo Vale Esos deberían de caer, eh Bueno, el Rengar Está ahí Nada, se le va a ir La ulti, creo Qué dices Qué dices, chaval Si se le ha cargado también La vaina Al Rengar No sé por qué No sé por qué ha ido a por A por la vaina Podría haber ido a por La B directamente Y podríamos haberla matado Entre los tres Es que mirad lo que me ha quitado, tío La Q400 Es que es muchísimo, tío Es muchísimo Es demasiado ¿Qué dices? Es demasiado ¿Sabéis? Buah, tampoco ha muerto Ese Nooo ¡Alexaus! ¡Loco! Buah, Alexaus Ese que dices Buah, qué buen dude ¡Oh, my God! ¡Qué close, tío! ¿Qué me estás contando? Dios, pero qué suerte, tío Me están poniendo Bad esta partida Os lo juro, eh Me están poniendo Hasta mad de la suerte Que está teniendo esta gente Chaval ¿Vale? Así viene el Rengar Buah, ni de coña, tío Fuck you, man Nah, ni de coña Ni de coña No creo que lo pillo Sí, no lo sé A lo mejor sí Vale, pues sí que lo ha pillado Sí, pero ¿Qué dices, tío? O sea, el daño que tiene la B ¿Cuánto estará quitando la B esta, chaval? Increíble Pero increíble Bueno, es lo que hay, tío Es lo que hay Está bien, está bien A ver, vamos a Vamos a limpiar esto Es aguas lo reclaman Y a ver si viene El Twitch Si se limpia esto Bueno, si no la La otra Vale, está bien Vale, entonces Vamos a ir ahora sí A por eso Voy a Voy a poner el Voy a poner el ping Por alguna zona de estas Y me voy directamente A pillarme Lo que viene siendo Un poquito de resistencia Que va a ser para el ¡Ostras! Estoy llegando, eh Tiraos las agas Tiraos las agas A por este, a por este Vale, debería morir, gente Vale, buena, 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 buena Good job Good job, good job Buen caos, ¿te es eso? Buen caos, gente 10 segunditos antes de que salga ese ¿Podemos rushear el Nashor? No lo sé No lo sé Vale, vamos a pillarnos esto Y a ver ¿Podemos rushearlo? No tengo ni idea, tío O sea, 30 segundos Tenemos 10 segundos ¿Vale? Exactamente 10 segundos más Más lo que venga son unos 16, 17 segundos extra Para llevarnos el El Nashor Sin el Victor En un 4 contra 5 Es complicado igualmente O sea Bastante complicado Vale Cuidado Cuidado, eh O sea, os la lían Fight No, no lo sé No sé si podemos pelear O sea, sí que podemos Pero no sé si ellos quieren Mejor dicho Vale Cuidado la vi, eh No sé No sé dónde está Vale, la Lissandra La Lissandra Cuidado Están en el Buah, es que las ultis De Gunplan Son bastante malas, tío Ahora no tenemos La ulti de Gunplan Que es súper necesaria En una teamfight Pero bueno O sea, no puedo hacer nada más Buah, qué buena, tío Qué buena, qué buena Me está dando la partida Ahora mismo el Rengar este El Rengar este Nos la está dando Cuidado No tiene eso, eh Vale Vale, vale, vale Vale, tiro dagas Tiro dagas Tiro dagas Vale, exhausta la vi Exauda la vi Vamos ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Sí, hacemos Nashor Hacemos Nashor Cuidado, cuidado, cuidado Nashor, Nashor, Nashor Esto es un Nashor O sea, deberíamos de poder ganarlo O sea, un Nashor Somos Somos tres contra Contra cuatro O sea, si no ganamos esto, tío Apaga y vámonos O sea, un install del juego, macho Ahora es cuando nos lo roba la vaina Ahí con Como un autoataque Vale, bien Está en el aire Vale, perfecto, tío Perfecto, perfecto Vale Sí, sí Matarla, matarla Da igual, da igual No vale la pena eso Matarla y punto, gente Ya haremos el Nashor Después, vale Ahora mismo Había que matarla Había que matarla Go Nashor Go Nash, go Nash O sea, hay que hacerlo Tenemos tiempo O sea, tenemos tiempo Para hacer el Nashor Yo creo Sin problemas El Victor aún está llegando Así que no creo que pase nada No creo que pase nada Esto debería ser nuestro ¡Oh, menuda partida, tío! Hostia, que me muero, loco ¡Que me he muerto! ¡Oh, my God! La vida, chaval ¿Vamos, gente? Eso por ahí ¡Buena! Well played Sí, señor, tío Bien, bien, bien Tengo Micael Tengo Micael, gente Tengo Micael Tengo Micael ¡Uf! Dios, vaya partida, tío Vaya partida Madre, el amor hermoso Vale, bien Entonces ¿Qué tenemos por aquí? Eh... ¿Tú eches en GA ya? ¡Oh! Tiene el GA Sí, señor, tío Buenísima Buenísima El GA nos puede dar bastante también Vale, esto por aquí Metemos wards Voy de nuevo, ¿vale? Voy de nuevo porque tengo tres wards aquí buenos Pero quiero resistear los stacks Porque si no, no tengo nada más Entonces Voy para allá Nah, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas No te la juegues, no te la juegues Esta la vi por ahí Así que yo no me la jugaría, tío La verdad Yo no me la jugaría Pero para nada En una partida se está haciendo Está jugando bastante bien el Rengar ¿Para qué jugársela, no? De ese modo Porque si la lías Imaginaros, ¿no? Vale Eh... Podemos ir a por... Podemos ir a por esto, ¿eh? Podemos ir a por el super dragón No es lo mejor Porque aguanta bastante Pero tenemos mucho daño Tenemos muchísimo daño Sí, hay que tener cuidado con el Kenen Voy a tenerlo en cuenta todo el rato El exos va a ser o para la vi O para el Kenen Normalmente voy a tirar el... Eh... Normalmente se lo voy a tirar al Kenen, ¿vale? Pero si la vi está sola Se lo voy a tirar a la vi para bustearla Porque si no esa tía Nos va a reventar la vida a todos Y no tengo muchas ganas, ¿eh? De morir así Vale, voy a tirar las dagas Por si acaso hay alguien que me estoy olvidando Vale, ahí están los dos Perfecto Aquí tienen un ward Y el Kenen No sé dónde está Vale, la vaina está aquí Ok Vale Buena, loco Buena, buena, buena Uti, 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 uti ¿Quién está aquí? ¿Quién es? ¿Quién era? Que no se ha parado, tío No, no voy a estar No voy a estar el exhaust aquí, ¿eh? Vale, la vi, la vi, la vi Nos ha reventado la vida, tío Vale, bien Perfecto, tío Buena burbujeta La burbujeta, tío OP La burbujeta OP Sí, señor, tío ¿Podemos acabar la partida? Creo que sí, creo que sí Eh, voy a pushear esto Vale Ok, ok Dios No sé si podemos acabar Creo que sí, eh Creo que sí que podemos Pero, no sé Vienen un montón de minions, ¿sabéis? Vienen un montonazo de minions por detrás Aparte He tirado flash al final No, no he tirado el exhaust Porque sabía que iba a morir ahí Así que nada Pero bueno, no está mal Eh, 15 segundos, eh 15 segundos Weekend Yo creo que sí que podemos Yo creo que sí que podemos Vale Esto por aquí Esto por allá Reaparece en 5 segundos Vale Vamos a meter la ulti en 2 1 Vale Metemos la ultimate Eso por ahí ¡Eh, nada! Llevo el plate ¡Madre mía, chaval! Voy a partir a más épica No os podréis quejar, eh No os podréis quejar De las partidas últimamente Porque están siendo realmente épicas Oh my fucking god No nos han dado una S a nadie, eh A nadie del equipo El Rengar con un 15-8 A mí me han dado una A Pero, Dios No os podréis quejar De las partidazas Que estamos haciendo, eh En lo general O sea, todo el equipo Digo, o sea Las últimas partidas Que estoy subiendo Es increíble Las partidas Y nada, mirad la vid Tío, 38.000 de daño Dios Dios mío 38.000 de daño Lo que ha hecho este pavo No es ni normal Pero sí, o sea 38k Bruiser No hice Bueno, tampoco te flipes Porque tenía Yo muy trinidad de primeras El Bruiser se la ha pillado después, ¿no? Cuando ha visto que lo deleteábamos Pero bueno Ha sido una partidaza ¿Cuánta de curación hemos hecho? 16.000 Bueno, casi 16.000 No está mal No está mal Está dentro de la media Yo creo con una Con una Nami Así que nada, gente Una partidaza Full build De Nami prácticamente Solo nos quedaba A pillarnos la piedra De visión de Wards La de Rubí Y nada Espero que os haya gustado Partidaza para el canal Y nos vemos en la siguiente, gente Un placer Adiós